¿Qué son, cenito? Huaconecuiles. ¿Cómo? Huaconecuiles. ¿Y de qué son? ¿O es fruta? Se abren y se... son fruta. ¿Es fruta? Se abre y se come. Se parte. ¿Y cómo es el árbol? ¿Es un árbol? Es un árbol... un hierro. Un arbolote grandote. ¿Y cómo qué son? ¿Son como habas o algo así? Sí, así. ¿Dulces o saladas? Dulces, dulces. Lo parte y lo come. Huaconecuiles. Huaconecuiles. A ver, aparta... ¿Y de cómo? ¿Cuánto cuesta? Miren. A ver. Vamos a ver. Es dulce. ¿Y así esto va directo? Sí. Son dulces. Se parece un poquito a la guanábana.